Do you ever notice how in the Bible whenever God needed to plenish someone? Gente de blog, acasios, whenever God needed a killing, he sent an angel? Segunda edición, do you ever wonder what a creature like that would like to have? All of the existence spent raising your God, you want to send an angel? Me mantengo frío en las noches de verano, enveneno mi alma cada noche, cada raya, cada trazo Suelto lo que pienso poco a poco, de gramo a gramo, tuve las armas, el control y el mundo en mis manos Perdimos todo y seguimos en pie, con cicatrices en la piel y dolores del ayer y dolores del ayer Con mucho que pase el tiempo, seguiremos sonando en ese tempo Con la música hasta el último aliento, seguiremos en ese frío invierno Por mucho que pase el tiempo, seguiremos sonando en ese tempo Con la música hasta el último aliento, seguiremos en ese frío invierno Gente de blog, get down with me, salí huyendo de ti Tanto corre, corre y al final caí por el camino Muchas cosas aprendí, pero sobre todo al levantarme sin ti Seguiste tu camino sin mi Y sigue reclamándome hasta el fin Siempre me pregunté Tanta mierda fue la que te escribí Dime Tanta mierda fue la que te escribí La pérdida me hace más fuerte A pesar de ser triple la muerte Me mantengo frío, me mantengo inerte Ocultando por los nuevos lo que uno siente Te amo hija mía, te lo juro Algún día lo entenderás, te lo aseguro Por mucho que pase el tiempo, seguiremos sonando en ese tempo Con la música hasta el último aliento, seguiremos en ese frío invierno Por mucho que pase el tiempo, seguiremos sonando en ese tempo Con la música hasta el último aliento, seguiremos en ese frío invierno Sigo en cuarentena mental, en aislamiento Y tú sigues siendo amante de lo ajenos Cogiste de mí todo lo bueno Ahora solo siento que me quemo Vacío por dentro, ansioso por fuera Pago por la vida, arañao por una fiera Ya no habrá paz ni gloria, lo sabemos Lo tengo tan asimilado que ni a la muerte le temo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!